Hola amigos. No olvides suscribirte a mi canal. Disfruto ver. En nuestra entrevista especial con el equipo de Mi Nombre es Farah, hicimos preguntas a los jugadores populares, y nos divertimos mucho con las respuestas que dieron. Ahora veamos las respuestas a las preguntas que hicimos. Producida por 03 Media y dirigida por Reca y Caragos, la serie de televisión más vista de Fox Televisión, Adin Farah, se transmitirá con nuevos episodios todos los miércoles por la noche. Demet Özdemir y Engin Akhwerek afirmaron que el rodaje de la serie también fue muy entretenido, e hicieron declaraciones sinceras sobre lo mejor del set. Si te gusta el vídeo, no olvides suscribirte. Continuemos. Engin Akhwerek señaló que Demet Özdemir era la persona más sincera del set y dijo, Demet es el más franco, pero creo que es muy bueno ser franco. Al afirmar que Frat Tancer era la persona más divertida del set, el dúo dijo, en realidad, todos somos muy divertidos, pero el hermano Frat es muy entretenido. Hay momentos en los que nos saca del modo de trabajo y nos hace reír. Al afirmar que el director más enérgico del set es Reca y Caragos, el dúo dijo, nuestro director más enérgico es Reca y nunca había visto a una persona así. Ella siempre está activa, Derja también está muy activa en la sala. Al señalar que los nombres más amantes de la garganta en el set son Octay Subuk y Derja Pnarak, el dúo dijo, podemos decir que los nombres más amantes de la garganta en el set son Octay y Derja. No olvides suscribirte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.